Ey, Mo Hong Kong, ey, Mo Hong Kong, ey, Mo Hong Kong, ey, Mo Hong Kong Mo Hong Kong, me convierto en King Kong, cuando yo prendo el blunt Nunca aborto misión, la nena me reviente el fondo porque le maté al varón Lo maté y la maté, lo maté y la maté No sé qué fue, pero ella quiere que le dé Si motivo alguno me cito otra vez Ella quiere que le pise la cuca, la cuca, la cuca, la cucaracha Entonces lo maté y la maté, lo maté y la maté Ella quiere que le pise la cuca, la cuca, la cuca, la cucaracha Voy a romperte todo el cora, no importa si tu gil se achora, no drama ni joda Quiero comerte toda, pasarte la leche a toda hora, en el cuarto a solas Tengo tanta suerte que me hice en el lechero, a todas las bebitas siempre las dejo en cuero Y es que de febrero para enero, no hay descanso para este güero mero No es ficción, contigo quiero aflicción, soy tu tiguerón Mueve ese toto que me tiene loco, que me tiene loco Con, 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 me convierto en King Kong Cuando yo prendo el blunt, nunca aborto misión La nena me revienta el fondo porque le maté al varón Lo maté y la maté, lo maté y la maté No sé qué fue, pero ella quiere que le dé Si motivo alguno me cito otra vez Ella quiere que le pise la cuca, la cuca, la cuca, la cucaracha Entonces lo maté y la maté, lo maté y la maté Ella quiere que le pise la cuca, la cuca, la cuca, la cucaracha Tan duro le pise la cucaracha que no puede caminar Le tiemblan las patitas, no se puede ni parar Por toda esa noche desatá, fumando y aplaudiendo sin las manos usar Me suele buscar cuando quiere andar Mojada sin estar en la playa Medidas de un maniquí que me ganto Chucky Baby quiero que Chucky Ricky Ey, mojón con, ey, mojón con, ey, mojón con, ey, mojón con Mojón con, me convierto en King Kong Cuando yo prendo el blunt, nunca aborto misión La nena me revienta el fondo porque le maté al varón Lo maté y la maté, lo maté y la maté No sé qué fue, pero ella quiere que le dé Si motivo alguno me cito otra vez Ella quiere que le pise la cuca, la cuca, la cuca, la cucaracha Entonces lo maté y la maté, lo maté y la maté Ella quiere que le pise la cuca, la cuca, la cuca, la cucaracha Ey, con rock music, los mata cucarachas El maldito Tyron on the beat Antoine, ey, Lil Food, la cucaracha Me convierto en King Kong Cuando yo prendo el blunt, nunca aborto misión La nena me revienta el fondo porque le maté al varón Lo maté y la maté y la maté